Sí, correcto. Esta noche en Kirmisi, así se dice rojo en virtual, y me lo aprendí. ¿Me escucharon, señora? Ahora que yo no le pedí a Eliena enseñar. Hoy que hice mi tarea no me preguntaste, entonces no podía zafar de esto. Porque yo ya me sentí estafada con tu persona. Ya estaba cansada, ¿verdad? No, yo dije así, Ale evidentemente nos voleo y no se fue a Turquía. A Turquía. No, ya me reivindiqué, Kirmisi. El valor de talento también ya me aprendí, pero es muy difícil. No, Kirmisi es rojo, señora. Así es. Entonces, pasame mis zapatos Kirmisi. Ah, bien. Ya te sale bien. Bueno, anoche conocimos la interpretación de esta tercera ronda de cuatro participantes nuevos. En este caso fueron Bia, fueron Romy, de parte de las mujeres, y Cris y Dani también como bailarina. Daniela, ¿verdad? Vos sabés que también te interrumpo, ayer no estuvo Marilina y estuvo una ganadora de rojo. Marijó Obregón también, representante de Guairá. Correcto. Una gran cantante y una voz única, la Marijó. Vozarrón impecable, Marijó. Bueno, la tiene clara, obviamente, así como habías dicho, sobre todo en el canto. Y bueno, dio evoluciones así bien certeras, particularmente a Dani. Bueno, todo fue bastante movido nuevamente. En el caso de Dani, quedó, me parece, que ahí en el medio, con mucho riesgo igual de ir a Capilla. Yo creo que las más comprometidas hasta el momento son Lisa y Romy, de parte de los cantantes, y de parte de los bailarines Cielo y Dani. Hoy ya vamos a estar conociendo nosotros quién se va a Capilla. ¿Quién tiene el voto secreto? ¿Dani o Robson? Robson. Robson tiene el voto secreto de esta vuelta. Y sabes qué? Bueno, además, como fue también el Día del Niño, tuvimos unas invitadas. Por un lado vino Elía. Pues, ¿sabes qué? Me encantó la apertura, porque ayer estaba viendo cuando arrancaba. Primero fue Tatiana de Yo me llamo. Yo justamente estuve en esa tercera edición de Yo me llamo. Y Tatiana se ganó el público, porque tiene un carisma impresionante esta nena allá de Salto del Guairá. ¿Ah, sí? ¿Verdad? Una genia total con sus éxitos. No me quiero bañar, la rana Lulú. Súper. Y después entró Lía. Sí, las dos. Qué combo, ¿eh? Sí, sí, sí. Súper referente de lo que es lo infantil. Así es. Mucho tacto. Llegaron bastante, yo creo, de las dos. Los chicos también alrededor en el público estaban con globos, hicieron una apertura esa. Y Larry, Larry, oh, oh, genial estuvo. Y bueno, además, una cosa que yo siempre quise decir en este blog y siempre me olvidaba, que el público también puede manifestarle su apoyo a los participantes que en ese momento están bailando o cantando. Tienen que enviar nada más un mensaje de WhatsApp a un número que no me sé todavía de memoria, pero es el 0981. A ver, no, sacando celos sin problema y decilo. 0983-198-904. Ese es el número donde pueden enviar un mensaje de WhatsApp en el momento en que están cantando o bailando. 0983-198-904. Entonces se va a leer ese mensaje en vivo. O sea, lo lee ahí Ale Valiente con la voz en off. Sí, ¿y qué, por ejemplo, podés mandar? Por ejemplo, ahí que lo estamos viendo a Cris, mucha fuerza, Cris, te estamos apoyando de Salto del Guairá, te estamos apoyando de Luque, de San Antonio, donde sos. Qué genial para sentir también el apoyo de los diferentes puntos del país. Es así, entonces también se sienten abrazados o agazajados los participantes, ¿verdad? O incluso de repente otro tipo de cosas también. Si les nace comentar alguna cosa, pueden hacerlo y a lo mejor se los lee ahí en vivo. Ale, ¿y ya hubo alguien que mandó así mensajitos no tan buena onda, tipo haters? Uy, eso yo creo que están más que nada en el vivo. Entonces también, si es que querés ver o si de repente estás en desacuerdo con algo, si algo no te convenció, entra al vivo que se transmite en rojo TVPY y ahí descargate. Acordate que es un lugar de libre, ¿cómo es? Es libre de expresión. Correcto, entonces puedes agarrar, puedes conversar, puedes ver también con otras personas, debatir algunas cosas y enterarte sobre todo de muchos detalles que a lo mejor se te pasaron o incluso que no se muestran en ese mismo momento en el vivo de la televisión, ¿verdad? Le puedes preguntar cosas a Fer, que siempre está ahí interactuando bastante, o incluso pedir hablar con alguno de los participantes en particular. Si de repente le querés preguntar algo. Súper, Ale, entonces están todos los datos ya ahí disponibles para todos ustedes. Y no se olviden que algo, un punto súper importante es el cuarto jurado. Así es. Que es la oportunidad que vos tenés para votar escaneando el código QR que sale ahí en la pantallita ante cada presentación de los bailarines o cantantes. Es súper fácil e influye de forma muy importante.